¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ding Dong Be, qué lindo castillo Ding Dong Be, no ha sido sencillo Tomate al jugar, lo fue a visitar, todos temen mucho que lo vaya a tirar. La idea de Pelusín, atraerle su fin, y al castillo salvar. Ding dong, ve, qué lindo castillo, ding dong, ve, no ha sido sencillo. Cleo y sus galletas convencerán al millón, para conducirle lejos del castillo. ¡Qué salto tan genial! Y ahí volando va, a sus brazos ya. Ding dong, ve, qué lindo castillo, ding dong, ve, no ha sido sencillo. Tomate lo ve y corre hacia él, por mucho que lo intenta no lo puede coger. Pero en un descuido la bola se le ha ido y Tomate también. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil, y aunque se da tirón es maurita y dice ¡Uy! Pimpón toma su sopa y no es sucia el delantal, pues come con cuidado como un buen colegial. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, que quiero ser tu amigo, Pimpón, 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 Pimpón. Pimpón, 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 P Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían, fueron a llamar a su elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían, fueron a llamar a su elefante Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían, todos empezaron a bailar Ven, creo, creo, me duele la mano Ven a curarme, que no me siento bien Voy corriendo, espérame, que yo te curaré muy bien Verás que no te dolará y pronto sonreirás Eh, creo, creo, me duele mucho el pie Ven a curarme, que no me siento bien Ten mucho cuidado de no volver a tropezar Mira donde pisas, luego bajo Tecleo, creo, me duele la nariz Me he dado un golpe con la puerta al abrir Voy corriendo, espérame, que yo te curaré muy bien Verás que no te dolará y pronto sonreirás Eh, chicos, chicos, la rodilla me duele Ay, me he dado un golpe en el suelo al caer Ten mucho cuidado de no volver a tropezar Mira donde pisas, y luego a jugar Eh, chicos, chicos, no me duele ya Puedo levantarme e irme a jugar ¡Irme a jugar! ¡Oh! Creo, dedo, creo, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Tete, dedo, tete, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Mano, dedo, mano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Pukin dedo, Pukin dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? En la granja de mi tío, ia ia o, una vaca hace mu, ia ia o. Con un mu aquí, con un mu allá, mu aquí, mu allá, en todos lados, mu, mu. En la granja de mi tío, ia ia o, en la granja de mi tío, ia ia o, unos gatos hacen mu, ia ia o. Con un mu aquí, con un mu allá, mu aquí, mu allá, en todos lados, mu, mu. En la granja de mi tío, ia ia o, en la granja de mi tío, ia ia o. Unos gatos hacen mu, ia ia o, con un mu aquí, con un mu allá, mu aquí, mu allá, en todos lados, mu, mu. En la granja de mi tío, ia ia o, unos gatos hacen mu, ia ia o. En la granja de mi tío, ia ia o, unos gatos hacen mu, ia ia o. Con un oink aquí, con un oink allá, oink aquí, oink allá, en todos lados, mu, mu. En la granja de mi tío, ia ia o. Vamos a nadar, todos con cu, quín, 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 quín. ¿Qué quiere aprender? Es muy chiquitín, tín, tín. Es muy chiquitín, tín, tín. Y quiere nadar, nadar, nadar. Igual que cu, quín, quín, quín. Tú puedes nadar. ¡Sí, sí! Ponte el bañador, dordor, dordor, igual que tu, quín, quín, quín. Con su flotador, dordor, nada muy feliz. ¡Sí, sí! Nada muy feliz. Con su flotador, dordor, nada con cu, quín, quín, quín. Es un ganador. Vamos a nadar, dordor, nada con cu, quín, quín, quín. ¿Qué quiere aprender? Es muy chiquitín, tín, tín. Sí. Es muy chiquitín, tín, tín. Y quiere nadar, nadar, nadar. Sí. Igual que cu, quín, quín, quín. Tú puedes nadar. ¡Sí, sí! Es el cumpleaños de alguien muy especial. ¡Vamos! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar. Hoy es tu cumple, hay que celebrar, que cumplas muchos más. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Hoy, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Vamos a bailar, vamos a cantar. Hoy es tu cumple, hoy es tu cumple. Hay que celebrar, que cumples muchos más. Pasa, pásalo muy feliz con Cleo y Cookie. ¡Hora de cenar! Ha llegado ya la hora de dormir. Hay que cenar los dientes a base. Ponerse el pijama y acostarse. Ha llegado ya la hora de dormir. Mientras venamos veremos dibujos con las aventuras de Cleo y Cookie. Nos enseñarán y nos harán reír. ¡Buenas noches! ¡Vamos a dormir! Ha llegado ya la hora de dormir. Hay que cenar los dientes a base. Ponerse el pijama y acostarse. Ha llegado ya la hora de dormir. Cerrar los ojitos y apagar la luz. Para soñar con cuentos bonitos. Y recordar momentos divertidos. Hay que descansar. Es hora de dormir. La hora de dormir. ¡Sí! ¡Sí! Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna, como la luna Y así tocar el cielo y las estrellas ¡Ey! ¡Ey! Y las estrellas, y las estrellas La, 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 la Como la luna La, 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 la Tan alta como tú y como yo, mi luna Y a tomar el cohete para viajar ¡Ey! ¡Ey! Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí! ¡Sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta Como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna Como la luna A lavar las manos Antes de comer Para estar seguros Que limpias estén Las manitas frotan bien El jabón te ayudará Con el agua enjuagar Con el agua enjuagar Con el agua enjuagar Ya puedes empezar A lavar las manos Si vuelves de jugar Para estar seguros Bichitos no dejar Las manitas frotan bien El jabón te ayudará Con el agua enjuagar Ya puedes empezar ¡A lavar las manos enjuagar! No lo olvides nunca ya Como Cleo y Cucín Manos siempre limpias Para ser feliz A lavar las manos Con Cleo y Cucín Con el agua y el jabón lavar un poquitín A lavar las manos con Cleo y con King Con el agua y el jabón lavarse y sonreír Lavarse y sonreír Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado, maramia, miau, miau, miau Sentadito en su tejado, Tomate ha visto algo raro Y a Don Gato le ha ladrado, maramia, miau, miau, miau Y a Don Gato le ha ladrado, Don Gato salió volando Y en un árbol ha chocado, maramia, miau, miau, miau Y en un árbol ha chocado, Bagujín para ayudarlo Y en el suelo se ha estrellado, maramia, miau, miau, miau Y en el suelo se ha estrellado, se ha roto en varios pedazos Ahora con mi de pegarro, maramia, miau, miau, miau Ahora con mi de pegarro Al olor de las ardinas, el gato ha resucitado Maramia, miau, 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 miau Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato Maramia, miau, 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 miau Siete vidas tiene un gato A, 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 A Los aviones se empiezan por A B, 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 B Y las bicis por la letra B C, 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 C Los coches tienen C D, 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 D Dinosaurio a comer La primera letra de elefantes E Y la F de flor Huele muy bien La primera letra de gorilas E Y grita fuerte el H Hola, 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 hola I, 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 I Los insectos se empiezan por I Jo, jo, jota Y mi jarra por J K, 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 K Mi oa la tumbada está L, L, A, limonada Qué bien La primera letra de monstruo es M Y la N de nariz Puedes mover La N de araña Puede picar O de océano Con Hola, 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 hola Pe, 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 pe Qué divertida la piscina es Cu, 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 cu Cucín montada en su cuad R, R Por la radio a tope S, S, serpientes hay que gober La primera letra de tomates T Un unicornio Saldarín Y verduras ricas hay que comer Que hay que comer H, W, D W, 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 W And that way Hallarás una X Dicen silófono, i, 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 piega de mi yo-yo, la primera letra de C-O-E-Z, canta, canta conmigo, el ABC con ritmo, canta, canta conmigo, el ABC con ritmo. A mi burro, a mi burro le duele la cabeza, pero se le ha dado una gotita gruesa, una gotita gruesa, a mi burro enferma está. A mi burro, a mi burro le duelen las orejas, y Maripi le ha dado jarabe de cereza, jarabe de cereza, una gotita gruesa, a mi burro enferma está. A mi burro, a mi burro le duele la garganta, y creo le ha mandado una bufana blanca, una bufana blanca, jarabe de cereza, una gotita gruesa, a mi burro enferma está. A mi burro, a mi burro le duele la garganta, y creo le ha dado una garganta, a mi burro enferma está. A mi burro, a mi burro enferma está. A mi burro, a mi burro enferma está. ¡Suscríbete al canal! 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 El más fortudo No voy a irme Soy testarudo ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¿No tienes lados? Tampoco esquinas, estoy extrañado ¿Y vosotras? ¿Sabéis quién soy? Me habla Laro También el niño Está muy claro Yo soy un círculo ¡Ah, no, no, no! Porque soy curvo Dale un abrazo ¡Bailemos juntos! Soy un cuadrado Y yo un triángulo Yo soy el círculo ¡Juntos bailamos! Soy un cuadrado Y yo un triángulo Yo soy el círculo ¡Juntos bailamos! ¡Juntos bailamos! ¡Juntos bailamos! El reloj marcó, la amiga salió, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, pelusín subió al reloj, el reloj marcó, el cangrejo salió, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, colita subió al reloj, el reloj marcó, tomate salió, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, cuquín subió al reloj, el reloj marcó, la ballena salió, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, cuquín subió al reloj, el reloj marcó, la ballena salió, jicoridicoridoc. Ya es la hora, ya es la hora Mi cuquín, mi cuquín Abre tus ojitos, abre tus ojitos Ven aquí, ven aquí Ya es la hora, ya es la hora Mi cuquín, mi cuquín Toma el desayuno, toma el desayuno Rapidín, rapidín Ya es la hora, ya es la hora Mi cuquín, mi cuquín ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? Sal de ahí, sal de ahí Ya es la hora, ya es la hora Mi cuquín, mi cuquín Vamos a la escuela, vamos a la escuela Mi cuquín, mi cuquín Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseos y me constipo La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un tenedor La llevé a la cama y ella sonrió Le conté un cuento y ella se duró Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Llámense las tablas de multiplicar Ya he hecho los deberes, vamos a jugar ¡Hey! Alguien me quitó mi galletita Fantasma me quitó mi galletita ¿Quién? Yo sí, tú, yo no ¿Y quién fue? ¡Cleo! ¡Cleo! ¡Cleo me quitó mi galletita! ¡Cleo me quitó mi galletita! ¿Quién? Yo sí, tú, yo no ¿Y quién fue? ¡Maripi! ¡Maripi me quitó mi galletita! Maripi me quitó mi galletita ¿Quién? Yo sí, tú, yo no ¡Muy bien! ¡Felicín! ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? ¡Era mía para mi merienda! ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? ¡Era mía para mi merienda! ¡Era mía para mi merienda! Tete me quitó mi gallecita Tete me quitó mi gallecita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Tomate! Tomate me quitó mi gallecita Tomate me quitó mi gallecita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Pero Kuki! ¡No les pintes! Que si no, ¿cómo nos van a ver? ¡Vamos! ¡Está a punto de salir! ¿Juez con nosotros? ¡Sí! ¡Venga! Las ruedas del bus irán y giran Irán y giran Irán y giran Las ruedas del bus irán y giran Por toda la ciudad Los niños del bus ya quieren jugar Quieren jugar, quieren jugar Los niños del bus ya quieren jugar Por toda la ciudad Lleven el bus y están Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Lleven el bus y están Hey, hey, hey Por toda la ciudad Los niños del bus Suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Los niños del bus Suben y bajan Por toda la ciudad Las ruedas del bus Giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas y el bus vienen y giran por toda la ciudad, por toda la ciudad, por toda la ciudad. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos, cinco críos y a los cinco tetita le dio. ¡Bien! 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 Cinco lobitos tiene la loba Blancos y dedos detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco crío Y a los cinco tetita les dio Cinco lobitos, 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 cinco tetita les dio Ahora que hemos inventado Ahora que hemos inventado El mando de las mentiras talará El mando de las mentiras talará El mando de las mentiras Ay cuquín se lo ha llevado Ay cuquín se lo ha llevado Y del cielo caen verduras talará Y del cielo caen verduras talará Y del cielo caen verduras Vuelan alto las ballenas Vuelan alto las ballenas Y en verano hay mucha nieve talará Y en verano hay mucha nieve talará Y en verano hay mucha nieve talará Las hormigas son gigantes Vamos a contar mentiras Baby, baby baño El baño de cuquín Con el agua y el jabón Lavar y sonreír Con la esponja y el jabón La cabeza a frotar Con la espuma a jugar Las orejas a lavar Manitas a limpiar Baby, baby baño El baño de cuquín Con el agua y el jabón Lavar y sonreír Con la esponja y el jabón Hay que frotarse la nariz La carita y alrededor Limpiar así y así Los bracitos a lavar Con la esponja a frotar Los quesetes a limpiar Y ahora a jugar Baby, baby baño El baño de cuquín Con el agua y el jabón Lavar y sonreír Lavar y divertir Baby, baby baño El baño de cuquín Con el agua y el jabón Lavar y sonreír Lavar y sonreír La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Va de prisa y se trompierta Se golpea la cabeza Cucaracha mamarracha Ya te tengo cucaracha Ya te tengo cucaracha Me gusta jugar contigo Solo quiero ser tu amigo Pero tú siempre te escapas La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas de atrás Que llueva, que llueva la Virgen de la Nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón con azúcar y turrón Que rompa los cristales de la estación Que salga, que salga el sol de madrugada La luna y las estrellas se van a la cama Que sí, que no, que hace mucho calor con la gorra y el calzón Que suenen las campanas del viejo torreón Que cante, que cante el viento de levante Los marineros lanzan las velas que no aguantan Que sí, que no, que sople un montón con la fuerza de un ciclón Aguanta si no quieres darte un chapuzón Aguanta si no quieres darte un chapuzón